Inmortal Angel presenta Paciencia de Arthur Rambaud En las claras ramas de los tilos Muere un enfermizo al alí Pero canciones espirituales Revolotean por todas las grosellas Que ríe nuestra sangre en las venas Mirad como se enmarañan las vides El cielo está precioso Como un ángel Azur y honda comulgan Salgo Si un rayo me hiere Sucumbiré sobre el musgo Que uno se impaciente y aburra Es tan fácil Fuera estas penas Quiero que el dramático estío Quiero me ate a su carro de fortuna Que sobre todo por ti Naturaleza Menos malo Menos nulo Menos nulo Y menos solo Muera Mientras que los pastores Es gracioso Es gracioso Siguen viviendo por el mundo Quiero que las estaciones Quiero que las estaciones me gasten A ti A ti Naturaleza Me rindo Y mi hambre Y mi hambre Y toda mi sed Y si te place Nutre Abreva Nada me ilusiona Reírse Reírse de los padres Es reírse del sol Pero yo no quiero reírme de nada Y libre sea De este Infortunio